El día de hoy te voy a compartir el peor y mayor error que muchos vendedores y agencias de marketing están cometiendo y es que no tienen una estrategia clara. En todas las redes sociales están compartiendo lo mismo por comodidad, por no trabajar, yo no sé por qué, pero ese es un error muy común. Esto yo te lo puedo decir porque hace un año o cachito me di cuenta que era un error que mi equipo y yo estábamos cometiendo. Yo en primer lugar tomo responsabilidad porque al final es cómodo, pero luego te das cuenta que cada red social tiene una audiencia diferente. Entonces al comprender esta profundidad te vas a dar cuenta porque eres muy inteligente que no puedes compartir el mismo tipo de contenido en LinkedIn, en Instagram o en Facebook o en TikTok, todo tiene que ser diferente. Entonces este video se trata de cómo poder definir la estrategia de cada red social en la que tú tengas presencia para que con esto vayamos teniendo un mayor perfilamiento de tus prospectos y también vayamos enfocando el contenido y la manera de vender a ese mercado meta de esa audiencia que está en este tipo de red social. Entonces lo primero es definir una meta. Tienes que definir una meta de cuál va a ser el objetivo de esa estrategia y al tener una meta te tienes que asegurar de ponerle un tiempo clave para estar midiendo los resultados, el impacto y si no está funcionando rápidamente replantear y volver a redefinir la estrategia. Número tres, tienes que también determinar los diferentes tipos de posteos que vas a tener. No puede ser todo como te lo he comentado en otros videos de esta serie, pura venta, venta, venta. Tienes que definir muy bien la mezcla de contenido que vas a tener, si vas a poner frases, si vas a poner videos, si vas a poner blogs y esos blogs te van a conectar con la landing page de tu sitio web y todo el posteo diferente que puedas hacer porque al tener dinamismo y diversidad te hace que tu red sea más atractiva. Ahora, un punto muy importante es que cuando ya empiezas a hacer estrategias diferentes en cada red social vas a poder identificar en cuál red eres más exitoso o exitosa o tu marca es más exitosa. Aquí el punto importante una vez que identificas esto es que el 80% del esfuerzo de todo tu equipo de marketing debe de estar en cuidar muchísimo esa red, en no descuidarla, en hacerla la más atractiva del mercado y el otro 20% de esas redes no las vas a descuidar, simplemente les vas a dar mantenimiento, vas a tener presencia, pero todo tu enfoque va a estar en el canal que tu mercado meta está prefiriendo para que tú conectes con ellos. También, ya que identificaste ese canal poderoso que tienes como persona o como marca, tienes que planear muy bien el contenido, que sea un contenido único, que no esté en ninguna otra red social para que también de las otras redes te vayas trayendo esos usuarios a esta nueva red que ya tienes identificada como la exitosa y esto haga que también vaya creciendo el número de seguidores de calidad que tú necesitas en tus redes sociales. Y por último, es súper importante siempre estar analizando y midiendo el seguimiento porque cuando estamos midiendo podemos mejorar y podemos hacer ajustes. Si tú nada más lanzas estrategias diferentes pero no mides, al final estás desperdiciando tu tiempo, tu dinero y el trabajo de tu equipo. Aquí lo importante es a los tres meses hacer corte de caja, analizar las analíticas que te da cada una de las redes y volver a replantear tu estrategia. Tienes mucho trabajo por hacer, así que te deseo todo el éxito. Recuérdate suscribir a este canal y si ya eres parte, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Chau.